Seguimos transmitiendo Radio Amanecer desde el Distrito de La Paz y bueno agradeciendo a todos los transeúntes, transportistas en dando su apoyo a Teletón 2016. Si no hay moneda que la Paz va a apoyar a Taja Baja Becausa pero en las primeras horas de la Maja de Cali ya se notaba algo de que había solidaridad y mucho apoyo. La Paz Alguénez La Paz Alguénez La Paz La Paz Llegada Llegada La Paz Dio La Paz Siempre está para todo, cuando necesita. A los 15 años llevo el servicio militar. Después de un accidente de tránsito, tengo un golpe en la cabeza para sufrir el desprendimiento total y retina. Con las consecuencias. En ese caso, por ejemplo, la primera vez que se ponen, se puede ayudar a perder la servicción. Se me limitó a mi vida normal ya. Gracias a Dios, a la gente, a entender las cosas, se puede ayudar a la familia. A través de las familias, de las amigas, se puede superar las límites. Hay que cuidar lo que se hace. 28 horas estaremos transmitiendo de manera ininterrumpida. Para que seamos todos hoy un gran equipo. Solo él organizó para llevar el aporte a Teletón, se fue hasta las funciones. Y eso fue solo iniciativa de él. Zacarías. Vamos a ver el cheque que tiene él. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tenemos 557 mil 900 guaraníes. Muchísimas gracias a todos. Y este año vamos a trabajar desde La Paz, juntos. Teletón. Cinco años es el primer que estoy prácticamente dentro de mis entornos familiares. Cada año voy a crecer. Hay que organizar la gente. ¿Vos vas a ir más o menos a ir a la paz en el día? La voluntaria es esta. Está más igual. La número de gente, pero es esta y te viven. Con su discapacidad lleva adelante un gran trabajo, una gran responsabilidad. Porque Teletón sabemos que no es un juego. Haciendo apes, simplemente tienen ideólogos. Porque a veces hay que tener grupos, ya sea estudiantes, personas mayores. Gracias a ellos, voy a superar la oremesa. ¡Muy a huerugina! ¡Sacarías! Yo soy Teletón como un poblano de La Paz. Porque te titulaba por tanto. Era una alegría inmensa porque dijimos, bueno, así como nosotros superamos, sabemos que tenemos que superar a nivel país y en todos los demás departamentos. Queremos decirles que, bueno, que por primera vez en estos diez años no pudimos llegar a la meta. Y para mí realmente era bastante doloroso que no se llevó a la meta. Y sé que para mi compañero Zacarías también. Porque él estaba en Asunción. Él vivió muy de cerca todo ese momento. Vamos a seguir porque es esta cosa que tú oyes recortar por no recordar todo lo que necesitaba. Una batalla no significa que hemos perdido esta maravillosa guerra que nos mueve del corazón. Una guerra de amor, una guerra de solidaridad, una guerra que busca incluir a pesar de todo, que busca mantenernos unidos como sociedad. Y así como él nunca dijo no a Teletón, desde el primer momento tuvo pedirle a nuestro Paraguay que aporte ese granito de arena. Teletón es una oportunidad de vivir con un año de solidaridad y para ir creciendo como país. Llega begotosa es una guerra de origen con un granito de tengan un nivel de raíz y un granito de protegerse. En Alaska es un lugar de seguridad y de seguridad. CC por Antarctica Films Argentina